No tengo aliados libres en nuestra guerra, me quedé con sed. Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que alcancé sobre papel. Declaro que te extraño cada amanecer, te haré saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel. Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver. Cada canción que sale al encuentro de mi corazón, deja grabado tu cuerpo en mi pecho. Y en cada canción, no le pensaba decirme al espejo lo que te esperé. Pero ya ves, te extraño que vuelvas, no te vuelvas otra vez sobre papel. Declaro que te extraño cada amanecer, te haré saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel. Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver. Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver.